No se hicieron nada, Águilas Melgar y 4 de Diciembre empataron a cero en la primera fecha de la liguilla final de la etapa departamental de la Copa Perú. En el encuentro donde la posesión del balón la tuvo el combinado de Candarave, se marcaron más de 10 veces la posición adelantada de sus jugadores. No eran esas posiciones, el hábito estaba mal de ahí. ¿No compartes la posición arbitral que les se los perjudicó entonces? No, sí, eso nos perjudicó bastante. Pese a las jugadas de riesgo en ambas porterías, el marcador nunca se abrió para ninguno. La falta de experiencia en el 4 de Diciembre hizo que en reiteradas oportunidades no se concretara el gol. Nos falta un poco de físico, pero hicimos todo lo que pudimos y esperamos rendir para otro partido de la misma manera. Con este resultado, ambos equipos comparten la segunda ubicación de la liguilla con una unidad cada uno.